de la mañana. Con muchísimo gusto los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes va a continuar el ambiente caluroso alcanzando la temperatura los treinta y cuatro a treinta y cinco grados centígrados por la tarde un cielo completamente despejado. El pronóstico de lluvia en un veinte en un treinta por ciento la humedad relativa en sesenta y seis a las diez de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando los veintinueve grados centígrados cielo con muy escasa nubosidad del pronóstico de precipitación en un cinco por ciento y la humedad en el ambiente de sesenta y ocho. Para el área metropolitana en García, Santa Catarina, San Pedro, máximas treinta y dos a treinta y cuatro grados centígrados con mínimas de veintidós a veinticuatro grados Celsius para el municipio de Santiago, cielo medio nublado, una máxima de treinta y cuatro grados con mínima de veinticuatro para Escovedo, en San Nicolás, Guadalupe, Apodaca, Juárez, las temperaturas máximas para esta jornada de martes llegando hasta los treinta y cuatro grados centígrados con mínimas entre los veintitrés a los veinticuatro grados Celsius para el municipio de Pesquería treinta y seis con veinticinco, al igual que para Cadeita y un cielo medio nublado. También le comento el índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel dos, eso quiere decir que extremo, así que es muy conveniente, es muy recomendable cargar con alguna sombrilla, con algunas gafas de sol, su bloqueador y también hidratarse bastante bien, no se exponga tanto al sol si no es necesario. Para el día de mañana miércoles amaneciendo con temperaturas de diecinueve a veinte grados centígrados por la tarde la máxima, alcanzando treinta y cuatro grados, el pronóstico de lluvia nuevamente vigente es con un veinticinco por ciento, cielo medio nublado por la mañana, por la tarde despejado, también para el día jueves, la máxima de treinta y tres con mínima de veinte grados centígrados para el día viernes, iniciamos el fin de semana, un cielo medio nublado predominando la temperatura por la tarde de treinta y cinco con mínima de veintiún grados celsius, para el día sábado treinta y cuatro con veintiuno, el día domingo un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de treinta y cinco con mínima de veintiún grados centígrados. También le comento en información nacional, en este momento una línea seca se está desplazando por el estado de Coahuila, que esto mismo está generando probabilidad de precipitaciones, también rachas de vientos superiores a los setenta a ochenta kilómetros por hora, también posible caída de granizo, así que extremar precauciones que esto mismo también estaría localizándose al noreste de Chihuahua, y esto mismo estaría también generando posible formación de torbellinos, así que cuídese bastante. Para Tijuana, dieciocho con diez grados, un cielo medio nublado en Chihuahua, va a continuar el ambiente caluroso, pero por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los diecisiete a dieciocho grados centígrados en Torrión, en Mazatlán, también no se descarta la probabilidad de precipitaciones ligeras, las temperaturas máximas, veintiocho, treinta y ocho, con mínimas de veinte a veintidós grados centígrados, para Guadalajara, la máxima de treinta y cuatro, cielo medio nublado en Acapulco, cielo despejado, ambiente caluroso, treinta y dos grados centígrados, con mínima de veintiuno, para el municipio de Celaya, van a continuar las tardes calurosas, pero las noches frescas, oscilando la temperatura mínima de quince a dieciséis grados, la máxima de treinta y cinco, en Reynosa, treinta y cuatro con veinticinco grados, ya para Veracruz, en Mérida, en Cancún, cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde, ya no bajan de los treinta grados centígrados, y como lo estamos viendo para Tuxtla Gutiérrez, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente, la temperatura máxima de treinta y cinco, con mínima de veinticuatro grados centígrados, y también para el territorio tejano, para el paso, treinta y dos con dieciocho, cielo soleado, y para Macal, en Texas, cielo medio nublado, y la temperatura máxima alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados. Y ya por último, le informo que para esta jornada de martes, la salida del sol a las seis horas con cincuenta y ocho minutos, y la puesta a las veinte horas con diecisiete minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.